Gracias a la representación del secretario de deportes, Nahuel Astuti, que por un tema de agenda hoy no pudo asistir. Gracias también a Alberto por tener esta posibilidad de tener las copas acá, como recién decía Darío. El día domingo desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas vamos a tener en el club Villa Congreso la exposición de las tres copas adentro de lo que es la cancha de básquet, con un ingreso por la calle Saavedra. dentro del predio de Villa Congreso en el parque vamos a tener todo lo que es plaza blanda inflables, juegos de kermés y todo lo que es tema de recreación para celebrar con la familia y los chicos en vida de las infancias así que los esperamos a todos estamos ahora solicitando para el ingreso en la foto con las tres copas un alimento no perecedero o juegos para esto mismo después de destinarlo en el desarrollo y el festejo de vida de las infancias para llevarlo a quienes lo necesiten así que muchas gracias de nuevo por la predisposición del club siempre que nos invitan y aceptan nuestros desafíos también y bueno, los esperamos el domingo muchas gracias